La ley de emergencia social como tema central en el encuentro que en las últimas horas mantuvieron la ministra Carolina Stanley, quien recibió a representantes de movimientos sociales. Una vez concluida esta reunión, claro, llegaron las declaraciones, las conclusiones, el balance, y aquí está. El gobierno dio marcha atrás con la primera respuesta que nos había dado el viernes pasado, de no implementar la ley de emergencia social, de ajustar sobre el presupuesto. La semana anterior, y tras la negativa del gobierno de ampliar el aporte para las organizaciones sociales, se corrió el riesgo de una ruptura de diálogo y la implementación de la protesta frente a los supermercados. Hoy, con la pastoral social de por medio, se reunieron los ministros Quintana y Stanley con las organizaciones sociales, que denuncian la subejecución del presupuesto social en un 50%, y el diálogo avanzó. El planteo del gobierno ha sido que se va a ejecutar el presupuesto, tal cual lo plantea la ley. Nosotros simplemente planteamos la ejecución de una ley que ha tenido un enorme consenso. Bueno, el compromiso del gobierno es de que todos los planes van a estar a través del Ministerio de Desarrollo Social a partir de enero del año que viene, pero además también se comprometió el gobierno de que todo lo que cobran los programas sociales van a tener a fin de año, que sería el aguinaldo de fin de año, todos los programas. Nosotros no trabajamos de piqueteros, nosotros somos organizaciones populares que trabajamos en los barrios, eso es lo que le expresamos hoy a los ministros que nos atendieron, y nosotros tenemos que profundizar ese grado de organización y de lucha y de generación de nuevas formas de trabajo, porque si no, nuestros compañeros se van a morir de hambre.